...con el intento de nombramiento de algún secretario de Cultura, Padrillo, y bueno, finalmente hizo recalar el tema de cultura junto con el turismo, una cosa por lo menos incomprensible. Así que bueno, debemos esperar alguna otra actitud. El tema este de cerrar la señal pública debería ser revisado, incluso yo pienso, ahora estoy pensando, que el Estado Nacional tal vez debería tomar cartas en el asunto si esto se lleva finalmente a cabo, como parece ser, porque de todas maneras esto es una señal pública. El Estado Nacional, me refiero, bien podría hacerse cargo, incluso llegado al caso de que este canal podría tener hasta el estatuto de una similar que tienen las fábricas recuperadas y el Estado podría financiarlo, digamos, esto podría ser una salida que se me ocurre viable. Bueno, nada más.